¿Qué pasará ahora, Macit? ¿Qué voy a hacer? Neriman, primero cálmate un poco, ¿está bien? Tranquilízate. Sé que mi papá nunca va a perdonarme. ¿Qué hago? Neriman, sabes que no hicimos nada malo. Vamos a hablar con tu papá y a decirle la verdad. Te aseguro que cuando lo escuche, lo entenderá. Yo sabía que algo malo pasaría. No debimos venir a este lugar desde el principio. Amor, no te culpes por eso. Ya anímate, te llevaré a tu examen. ¿Qué examen, Macit? Ya no voy a hacer ningún examen. No hagas esto, Neriman. Haz que valga la pena. No, Macit, tenemos que regresar a Estambul lo antes posible. Tengo que hablar con mi padre lo antes posible. Por favor, llévame a Estambul, por favor. Como quieras, cariño. Entonces, vamos arriba, Empaker. No. Uf. Neriman, no hagas esto. Debes calmarte. Tú no podrías entenderlo, Macit. Mi padre no me perdonará por el resto de mi vida. No será así. Yo hablaré con él. Le diremos que no hicimos nada malo. Y te perdonará cuando se calme. ¿Eso es lo que crees? Claro, es tu padre. Yo ocasioné el problema, yo lo resolveré. Nada de esto es tu culpa. Creo que yo no debía haber ido a ese lugar desde el principio. ¿Por qué Sinasi tuvo que decírselo? Por él estoy arruinada. No, no, no. ¿Qué pasa, Cera? ¿Ceremonia? Ah, no, no, de acuerdo. Está bien, está bien, iremos hoy. Llegaré temprano para ayudarte. Está bien, nos vemos en la noche. Creo que todos tenemos problemas. Neriman, por favor, dime que no hiciste esto. ¿Hola? Hola. Farije. Hola, Farije. Ay, Neriman, te he estado llamando desde ayer. ¿Por qué no contestas el teléfono? Además, ¿por qué traen teléfono los dos y no van a contestarlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Farije, por favor, no me hagas esto ahora. Pasaron cosas malas de nuevo. Luego te cuento. Ya lo sé. Sinasi fue ahí solo para arruinarle su gran momento. Desearía que solo fuera eso. Dime, ¿qué pasó? Mi papá vino y me vio tomada de la mano de Masid. ¿Qué? Sí. ¿Quién sabe qué habrá pensado? Después me dijo muchas cosas malas. ¿Pero cómo supo el tío Faís que estaban juntos en ese lugar? Ay, Neriman, no lo sé, Farije. Solo sé que Sinasi estaba muy enojado. Yo estoy segura de que él le dijo. No digas tonterías. Él nunca haría algo así. Entonces, ¿cómo pudo saberlo, Farije? Mi padre no es adivino. Y Sinasi era el único que lo sabía. Mira, linda. Antes que nada, tienes que calmarte. Y yo iré a tu casa a ver cómo están las cosas. ¿Está bien? Está bien. Ya vienes, ¿verdad? Sí. Está bien. Llámame cuando llegues. Está bien. Tienes cara de que tienes algún problema. Ay, así es mi cara. No necesariamente estoy teniendo un problema. Con tanto trabajo aquí no podría estar más feliz que ahora. Bueno, no hay nada que no tenga solución. Ojalá. Ojalá así fuera. Dime qué pasa. ¿Qué estás esperando? Haríamos el programa. ¿Lo olvidaste? Ay, está bien. Está bien. Lo haremos. Lo había olvidado por completo. Está bien, hagámoslo. No hay mejor momento que este para hacerlo. No hay tanta prisa. Lo haremos después. ¿Estás muy seguro? Sí. Lamento mucho haberme enojado contigo. Es que... Es que estaba seguro, ¿no? No hay que... Gracias por ver el video.